Ya no imagino que te tengo Solo me dedico a respirar Dando vueltas por el mundo Sin saber que va a pasar Y me mantengo Solo necesito caminar Voy contando los segundos Que me quedan pa' borrar Ya no te tengo Solo me dedico a respirar Dando vueltas por el mundo Sin saber que va a pasar Y me mantengo Solo necesito caminar Voy contando los segundos pa' marchar Pendiente del reloj Vemos pasar la vida Buscando lo mejor Lo malo se nos olvida Voy llenarte de amor Y disfruta la partida Sonrían por favor Cuando hay en la salida Ahora es el momento de la felicidad Vivir siempre a tu muro Alejo de falsedad A cuanta gente represento Por decir la verdad Y escribir mediante música Palabras de humildad Dime con quién andas y te diré quién es Ya lo ves La persona que te ama Se olvida del interés No drama Fight it to the best Que te crees Aquí nada se regala Pero importa lo que des Y cuando noten la vibración Pura meditación Levanten la mano arriba Pincha en bigón Y cuando limpien su corazón Sientan la conexión Smoking Sientan la conexión Respeccion Tell me Rasta Give me the microphone Give me the firebun Dancing Rasta Criminal Babylon Criminal Babylon Tell me Rasta Give me the microphone Give me the firebun Dancing Rasta Criminal Babylon If be, 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 be away Don't believe it Don't break it Take me to the finish line Yeah the paperbun The people don't feel me down Don't believe it You don't feel me down Worry on Take me to the finish line Give me the firebun Move Take me to the finish line Give me, be, be away Gracias por ver el video